...más opción que aplicar la ley con todas sus consecuencias. Y me parece que no tiene que temblar el pulso a ningún político. Eduardo. Bueno, Pedro Sánchez ha dado la clave hoy de todo lo que nos está pasando y sobre todo lo que le está pasando al PSOE, que aún sigue figurando como una fuerza política vertebral esencial en España. Ha dicho que es que como él tenía nueve años cuando se aprobó la ley del divorcio, pues que no sabía que la había aprobado la OCDE y que por eso se la atribuyó al PSOE. Ahí está la clave. Tiene el síndrome adanista. Decía Cicerón que si no sabes lo que pasó antes de que nacieras, siempre serás un niño o un tonto si creces siendo un niño. Bueno, pues con semejante candidato a la presidencia del gobierno que dice que la ley del divorcio se le debe a Felipe González y cuando se le hace ver que no, su disculpa es Ah, es que como yo solo tenía nueve años, Yo tengo 59 y sé cuándo, cómo y por qué cruzó César el Rubicón y te garantizo, Pedro Sánchez, que no había nacido. Bueno, pero tocas un poco de oído. ¿Cuándo cruzó el Rubicón y para qué cruzó el Rubicón? Yo tampoco había nacido, no tenía nueve años. Vamos a ver, esto es un esperpento, en el sentido valleinclanesco de la expresión. En luces de bohemia, el esperpento es la imagen de España reflejada en los gatos, en los espejos deformantes del callejón del gato, no del gato al agua, sí. El callejón del gato. El espejo del gato al agua procura que la realidad, pero que si es deformada, pueda verse con claridad. Entonces, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Van a hacer lo que quieran, como quieran y cuando quieran y no les va a pasar nada. Porque no es un golpe de Estado, Alex. No es un golpe de Estado. Es una sublevación a cielo abierto, que viene siendo proclamada desde hace 35 años en la más absoluta impunidad. Esto no es un golpe de Estado. Es una sublevación consentida y financiada por todos los españoles a través de los presupuestos generales del Estado y por la cobardía y la acción pusilánime de los gobiernos de España durante 35 años. Una sublevación, no un golpe de Estado. No un golpe de Estado, no. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Esta señora hace lo que quiere y va a seguir haciendo lo que quiere. Y a ello se le enfrenta una especie de frente nacional que quieren conformar con un partido como el PSOE, que hace una semana o dos votaba en contra de una moción para salvaguardar y blindar la unidad nacional española frente a cualquier contingencia en el Parlamento de Baleares, en el Parlamento de Valencia y en Cataluña. Y ese partido que acaba de votar en contra de blindar la unidad nacional frente a cualquier contingencia política en Baleares, en Cataluña y en Valencia, ese partido es la piedra angular. Sin él no se puede hacer nada. Dicen los analistas miopes que sin el PSOE no se puede hacer nada. Porque claro, es que España se hunde sin el PSOE. España se hunde con alguien que, como tenía nueve años, no se ha enterado de nada de lo que pasó antes de que él naciera. Bueno, pues esa es la piedra angular de ese partido. La otra piedra angular, el PP, cuya cobardía y pusilanimidad en el proceso separatista es palmaria, es notoria y es bochornosa. Y lo único que nos queda, decente, avalado por su hoja de servicios, ciudadano que ha combatido, literalmente, combatido intelectual y políticamente el separatismo durante muchísimos años en Cataluña. Pero que no va a tener fuerza en el resto de España para conformar un frente, y digo bien, nacional frente al separatismo. Esta señora hará lo que quiera, porque llevan haciendo lo que quieren 35 años. Llevan saltándose la ley 35 años. Llevan pasándose las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional por el forro de la barretina durante 35 años. Y ahora lo van a hacer porque están en el tramo final de esa revolución pacífica, sin barricadas, sin incendios, sin motines en la calle, sin pistoleros, sin milicianos, sin pistoleros de Esquerra, como en los años 30. Esa revolución pacífica la van a culminar dentro de unos días. Y no va a pasar nada, porque ya ha dicho esa prenda del PSOE que de ninguna manera se aplicará el artículo 155. Y ellos lo saben. Saben que no hay coraje político ni valor intelectual para aplicar el 155.